¡Súbelo, súbelo a mi salsa de siempre! ¡Estoy no en sí! ¡Venga! ¡Vamos y venga! ¡Camina conmigo! ¡Vamos a escapar! ¡Vámonos! ¡La salsa de hoy y siempre! ¡Solo en Radio Mar! ¡No te olvides! ¡La dieta de Radio Mar! ¡Todo el día, salsa sin parar! ¡Radio Mar! ¡Salsa de hoy! ¡Salsa de siempre! ¡Salsa de siempre!